Fueron actores y actrices de esta agrupación los que echaron a andar el sueño de convertir al primavera en referente entre los eventos de su tipo en la región oriental cubana. Aquellos eran tiempos de incentivar la creación titeril y el trabajo teatral para niños y jóvenes, de modo que desde el primer momento agrupaciones como Polichinela, Teatro Tuyo, Guiñol Guantánamo, Teatro del Viento y Andante, se sumarán a los empeños de consolidar este hacer y juntos celebrar cada año el nuevo aniversario de fundado El Pequeño Príncipe. Al ver que vienen tantos amigos y que esos amigos tienen el sentir mismo de lo que quisimos que se convirtiera el evento, pues eso nos hace muy felices, muy, muy, muy felices. Guiñol Pequeño Príncipe exhibe cada vez mayor calidad en sus propuestas. Las mismas destacan pasajes históricos, situaciones sociales de nuestro entorno, leyendas y esencias de cubanidad. Tal es el caso de la obra que ahora tienen en pantalla. Se nombra Cuenta Camino y es un divertimento donde se entrelazan varias historias que transmiten mensajes de respeto a la diversidad, humanismo y sentido de pertenencia. El diseño y la actuación pueden venir de otro modo, pero lo más importante para mí en el Teatro para Niños es el tema que se va a tratar. Los niños son un público bastante difícil, o sea que los sueños con mucho más color y mucho más brillo y sé que el teatro infantil va a crecer muchísimo. Es un tipo de teatro difícil que yo no pensé que iba a ser y en lo profesional lleva un esfuerzo muy grande y hay que crecer mucho como profesional para enfrentarlo. El mayor desafío sería seguir renovando, seguir renovando nuestro quehacer, seguir llegando a todos los niños y a todas las personas en general. Hace un tiempo para acá hemos estado haciendo un teatro para niños, para niñas y para toda la familia, tratando los temas de la inclusión, tratando los temas que tienen un cierto peso en la sociedad. Con un repertorio activo superior a la media decena de obras, quienes integran El Pequeño Príncipe continúan en busca de mejores desempeños, en tanto agradecen que teatristas, dramaturgos y críticos festejen junto a ellos cada año su nuevo aniversario. Jaqueline Pérez, en directo.